Muy buenas en youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Yushan, continuamos el ascenso a esta montaña en este cuarto capítulo Vamos a acariciarlo, no va Eso es Vamos, queda un poco frío 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 Hay algo a la izquierda Creo que es por ahí arriba, vamos a entusiar esto Aquí vemos una nota o algo Vamos a galería Tenemos los murales que hemos encontrado Ahora Me parecen pocos Y cartas Hay varias No sé si están por orden Hay varias Por eso Están haciendo los capítulos un poco largos Quizás Pero me gusta Me gusta Entretenerme y buscar cosillas Sé que no voy a sacar todo Todos los puntos del ogro, por ejemplo Pero Me gusta disfrutarlos todo Hay muy bien muchos juegos Disponibles ahora mismo Unos meses de locura, la verdad Me gusta entretenerme en este Visualmente es muy bonito Muy relajante Y Su juego es que si lo coges Y te lo puedes pasar perfectamente en una tarde O en una mañana Espere tú, ¿eh? ¿Empieces ahí nadando? Vamos abajo, a ver qué hay Ahí te tengo que poder enganchar ¿Eh? ¿No puede engancharme ahí? Vale, allá arriba está nuestro objetivo Objetivo a lo largo de si fuera No me entendéis Arriba ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, tú? para la puerta se va a cerrar ni nada y yo y 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 el trajito y y y y y y y Ah Nada por aquí que no me hace ni por donde está ni por donde nada una burrada una burrada esto ¿cuántos caminos tengo aquí enfrente? no hay nada, descartamos esta que gente que es tengo esa puerta abierta y luego hay otro camino yo creo que no acaba llegando al mismo sitio ¿esto qué es? vamos a salir de dos aquí ¿qué es? ¿qué es eso? no sé por qué hasta aquí no hay nada está arriba bueno, es que claro a lo mejor es arriba del todo ¿quieres decir que aquí vengo para nada? solo por coleccionable este eh, se ha movido la pared me ha aparecido a mí mira, hay un camino para arriba si los chispos me ayudan no, ¿qué haces? ¿qué ha hecho eso? te aprieto la de abajo directo sí te aprieto la pared ¿qué es lo mismo? pues párselo está ¿Ahí sí? Me ayudan las chispas estas Ahí sí Guay Vale, estamos yendo para allá Vale, pues aquí tengo que escalar Pero, ¿no? No No Ahí puede, tío Ahora sí Me sale de aquí Aquí Yo me engancho ahí ¿Dó? 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 Este es que el juego te lleva a sitios? Es que te quedas muy enganchado ¿No? Como que aquí por la derecha ¡Ah! Ahí me voy bien, me veía que no he llegado Ah bueno, bueno, bueno Alain No ¡Gracias! Gracias, compañeros. ¿No? ¿No? No veo el camino aquí, eh. El tablón es ese. No sé lo que hicimos. No sé lo que hicimos. ¿No? No sé lo que hicimos. No veo la subida, ¿eh? Gracias. 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 no tiene nada que se enganche 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 no tiene nada no tiene nada que se enganche no tiene nada que se enganche no tiene nada que se enganche no dejenme subir aparte solo hay una puerta y una y una llave una llave propiamente dicha es una polea es aquí que no puede subir no tiene nada que se enganche 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 hay que hacerla hay que hacer la pirulina ahora el ascensor arriba un poquito por aquí vamos a ver vamos a ver no importa la fresa esto el agua no hay tanta vegetación todavía ya ¡Vamos! 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 Ahí, ahí, tío. ¡No! ¿ya? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Para que estos brotes dan poquita sesiones, ¿no? Ok, no, 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 no venga el chaval, ¿no? ¿Qué? ¡Va, va! ¿Mailando? Ah, tío, está puesta Un globo, tío, no puedo usar esto Hey, no, hang on, ¿sí, Tío? Es raro, ¿verdad? No me digas. Es del otro lado, por ahí. Ya. Ya. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Le vamos a atar la cuerda Pero en cambio Me ha cogido, me ha cogido No me lleve Ah, ya damos con este, los dos me lleváis Me llevamos Oh Ya chamos ¿Qué es lo que pasa? Estos dos 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 Hostia, voy a liada Voy a liada No me mola estas liadas No me mola estas liadas Recuerda No puedo recuperar Creo que ahí podría recuperar Gracias ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Alivio, ¿no? ¡Verdad! Alivio, ¿eh? ¿Vas a bajar? ¡Verdad! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. No sé si está en el medio de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No cambia, ¿no? Eso es arriba del todo, el espejismo, capítulo 5, guay, pues lo vamos a dejar aquí entonces en el inicio de este capítulo 5, no me dejan mover atrás, no me dejan, 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 no me de Gracias.